Dígame, veniste. Señores. Pégate ahí, veniste. Ah, sí. Sí. Tú sabes que estos zombies son bienvenidos, ¿cómo están? Hola, novio. Rayos, veniste. Veniste. Veniste, Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico, espérate, pégense bien en los micrófonos, por favor. De Puerto Rico. Veniste. La última vez que estuviste aquí, estaba soltera. Hoy traes un novio. Se estaba cocinando algo. Se estaba cocinando algo. ¿Cómo así? Claro, yo siempre estoy cocinando, mi amor. ¿Y cómo se conocen ustedes? Esto me tiró por Instagram. Vino una vez al país, vino una vez al país de una de las veces que he venido. Le tiré por Instagram, la contacté, ya tú sabes, nos encontramos y de aquí para allá, de ahí para allá. Ajá, ¿y cómo fue ese mensaje de Instagram? ¿Cómo fue la vaina? No, yo lo escribí normal, le llevo la negrita. Como que está en el país, que vamos a ver, pero yo estaba en Santiago y él estaba aquí en la capital. Y yo todos los días le decía, voy mañana, voy mañana, voy mañana. Hay 10,000 me gusta, queremos 15,000 me gusta para que se lleve un PlayStation 5. Me dice aquí Genesis, aquí Genesis, que para creer esto de que ustedes, de que son novios, tengan amor, tienen que darse un beso. Eso. Tú eres artista, ¿verdad? Sí. A él le gustan fácilmente los seguidores de la Avenida. No, 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 ¿qué es eso? ¿Cuántos seguidores tienes ahora mismo? 400 y pico mil. Pero yo la conocí a ella con, ¿cuánto fue? Con 300 mil y pico mil. Viene la contabilidad. No importa. Y el TikTok, no vengan a dañar la vaina, que este amor es verdadero. Normal. ¿Han cumplido las expectativas? O sea, al conocerla, llenó esas expectativas que tú tenías y viceversa. Él pensaba que me iba a dar banda el otro día, pero le salió más. ¿Cuánto tiempo tienen ya? No, como cuatro meses. Ajá, pero conociéndonos, ya tenemos un tiempo heavy. Yo no creo en esa relación. Mira, habiendo tantas TikTok, no bonitas, sino diferentes. Así no, así no. Vete a acostar. Angel Vice en el Super Chat. Vete a acostar. Somos 35 mil, déle que me gusta esta vaina. Ustedes están hoy. Es el diablo. Habiendo tantas TikTok, diferentes. Deben lo que fluya. ¿Por qué no aprietan ninguna de esas mujeres? ¿Eh? ¿Cómo es? No aprietan ninguna de esas mujeres. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El coco en Moldán se llama ahí. ¿Qué es eso? Dije que no aprietan. Han acabado con el Red entero. La única que ninguno puede embucar sonido es conmigo. ¡Ah! Porque ellos lo quieran. Una vaina. Te lo platico. Vení. ¿Ah? Te lo platico. Claro, eso está nuevo. Eso está nuevo. ¿Cómo tú lo sabes? Adiós. ¿Por duerme conmigo? ¿Qué dice tu familia en Puerto Rico? Nada. ¿Logo por qué la lleva allá? Que es lo que yo le doy, dice la mamá, que él no quiere la visa de aquí. ¿De verdad? ¿Cuánto tiempo tú tienes aquí después que llegaste? Ahora mismo. Ajá. Llevo ya casi un mes. O sea, vas y vienes. Esta vez, esta vez sí. No he venido ya como 13 veces. ¿Y han iniciado el trámite de la visa para ella? No, todavía no. ¿Y qué están esperando? Que me preñe. ¡Tengo una curiosidad! ¡Ay, en internet! Ya va, ya va. Yo tengo una curiosidad. Casi se me hace el hombre. ¿De qué se mantienen entonces? Porque tú dices un mes aquí, tú no estás trabajando. Ahí se me punto. ¿Cuál es el flow? ¿Cómo tú mandaste? Y nos vamos para lugares caros. No es de qué barato, no es de qué barato, no es de qué barato. La familia te manda a tu envío, tú tienes un ahorro. Claro. ¿Y tú trabajas en Puerto Rico? Su manager. ¿Eh? Su manager. Ah, por lo tanto, tu manager. ¿A quién están chapeando? A nadie. Lo que pasa es que él canta muy bonito. Él me ha dedicado dos canciones ya. ¿Tengo dos canciones? ¿Qué verdad? Cinco letras, que yo soy la... Dos, tres canciones. Tú fuiste la que me pusiste a cantar el romántico. ¿Qué verdad? Cinco letras, que salió ahora. Yo soy la modelo. ¿Cómo dice esa? Él es el que cante. ¿Cómo dice cinco letras? ¡Habla! Dale un chimpas, a ver. Yo, yo... ¡Dale! A ver si la has usado a la inspiración, mi hijo. Oye ahí nuestra canción. Sí, con la te dice... Todo es tan perfecto. ¡Oye, David, la canción, por favor! Dice... Todo es... Se me paró el corazón al tocar, te llame en la ambulancia. Y por ahí sigue. ¡Ey! Tienes talento, Hispana. Tienes más que talento. Yo no me hablo junto con... La Benítez está comprando en plano. ¿Eh? Benítez, y si ese hombre se pega mundial, y está Karol Gía atrás de él y todas esas mujeres. Espérate, sube el micrófono. Chancho, naranja. Él me tiene que agarrar a mí, aunque sea de... Porque le limpio la casa. Porque si él me abandona... Yo lo cogí en olla a él. Él está claro. Él no me puede abandonar a mí. Yo me imagino que él se pasa el día entero malo de la risa. O sea, yo lo estoy viendo aquí. No, chacho. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Mira, y tú... Vamos a darle a risa a todos. Una vaina. ¿Y tienen los Instagram bloqueados? No, tú te lo que yo soy aparte. Pues tú sabes que es una mujer seria. Él tiene que confiar en mí. Si no confía en mí, ¿qué va? Igual, igual. Ya hemos hablado de... Tú has comparado... Mi amor, él ha probado de todo. Pero tú lo has comparado con otros hombres de aquí. ¿Y él lo supera? Sí, pero él tiene el lego muy alto. Él dice que nadie lo supera. Que te molesta decir la verdad. Que te duele decir la verdad. Pero que nadie lo supera. ¿En qué aspecto? En todo, en todo. Él cree que él... Yo estoy hablando de ñengue, ñengue. En todo. Él cree que... En verdad, en verdad, él es duro. En verdad, los puertorriqueños son duros. ¿Sí? Saben... Bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! Él está claro, que es verdad. Sí, pero ¿cuánto duraste? Para la tercera, para el tercer viaje. ¿Tres viajes? ¿Tú te quedas? ¿Cuántos meses? ¿Semanas? No, el tercer viaje. Ahora que nosotros estamos viviendo como quien dice, juntos en lo que él está aquí. Porque la otra vez yo iba a su apartamento y me iba de una vez. Pero ahora nosotros... El tiempo que él tiene aquí es en su casa donde yo estoy. ¿Y cuánto tú has gastado en estos cuatro meses que tú tienes con la avenida? Porque ella dice que ustedes van a lugares caros. Él dice que yo soy la mujer más cara del mundo. Pero a ellos le salió barata a él. Sí. Déjala, él no sabe. Y él se queja por eso. Vení, ¿tú te has llevado? ¿Qué ha gastado el mundo? Me llevo para... ¿Cómo que se llama? No, Samara no. ¿Pantones los buggy? Jarabacoa. 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 Santiago, la vega. Nosotros vamos a ir por todos lugares. Yo no hubiera salido de aquí, de la capital. De la capital del peaje. De la capital del peaje. Eso está muy lindo. Sí. ¿Y te ha comprado cositas? ¿Le has chapeado ropita? Obvio, mi amor. Si no me compras ropa, no salgo. Yo dejo la ropa en mi casa y digo, tú sabes que no tengo ropa, no puedo ir para allá. Eso no hace falta, tú sabes que es lo que más es eso. No, pues tú no lo quieres, de verdad. ¿Cómo que no? Eso dice la gente. Pero yo creo en el amor de ella. Lo va a rampiñar como una más de limoncillo. No, tú no lo quieres. Diablo, es que sí. Tú no lo quieres. Cuando te jen pelar. Ahí se ve que ella está por dos o tres pesos. Claro, sí, sí, sí. Monta quién es aquí. ¿Quién fue que hizo eso? Para que sea seria. Monta, sí, para que coja vergüenza. Le dimos todo, todo, todo. ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos? Le dimos todo, todo, todo. ¿Cuál es? Ella es una sola que le sacan ese tema. ¿La perversa? Ese niño se está deprogramando aquí. Pero, señora, a lo mejor le tiró. Se tapó la caja de Pandora. ¡Ya! A juego, ¿no es la verdad? Señores, pero espérate. Ustedes se fueron. Mira, se quilló conmigo, Dike, pero yo por favor no a jolcarte. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Hace cuánto? Hace como cinco días, seis días. Ay, Dios, ya va, espérate. Espérate. Ali, David, por favor. Aquí hay un bobo feo. Mira, eso puede ser. Buscando que yo vaya y me la meta ya el precio se lo dejo. ¡No! Le dite, le dite. Le dite, le dite. No, Dike, amigo, Dike, amigo. Es que ya no tiene que hacer coro con usted, amiga de usted soy yo. Ya va, pero ¿cómo fue el coro, Benite? Ya va, espérate. Yo no sé, porque yo no le revisé su teléfono. ¿Pues tú puedes decir que salieron? No, no, el madre de algo. No, ellos se fueron a una discoteca, Dike. Ella llegó, porque sabes que ella está como un robot, ahora ella no se puede mover mucho. Porque está recién operada por la faja. Sí, y ella llegó, mi amor, y Dike, se fue en la vez. Ella está buena, te lo tocó un envidio a ti. Bueno, te enseño una teta para que tú veas. Ella se puede hacer 30 tetas. No, 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 eso fue algo. Ellos son amigos, Dike, pero que yo conozco el mío, yo conozco los míos, yo conozco los hierros míos. Le dio. No, él no le dio, todavía no, pero yo lo conozco. Él no da labia, las mujeres se le tiran como un pan. ¿Las mujeres le tiran a él? Ay, pero yo no sé con lo que le ven a ese tigre, porque yo le vi su billete. Enfócalo, enfócalo, enfócalo. Es que es lo que le ven. Vamos, vamos. Yo le vi su cara, yo le vi su cara, y yo dije, ese tigre, me gusta. Pero ella, tú sabes, no entiendo qué es lo que te ven. Tú eres lindo y de todo, pero... Hoy es día del amor, no estamos en nada de que tú lo botes. Entonces, caballero, aclaré la situación a ella, porque ella está dudosa, por favor. Y que ya, además, que yo no lo estoy chapeando. Mírame, ¿y a qué rato llegaste a ese encuentro de esa comida de trabajo? A esta de la mañana. Como a las cinco y pico, seis, para allá. Yo me fui donde una juguita y yo estoy allí. Yo no sabía eso, pero lleno tan tarde. Pero a mí él se había ido de una vez. Y tú no estabas en la casa esperándolo a él. Yo me fui a mi casa, yo me fui donde mi mamá. Se fue encojonada para la casa. Yo con un Uber cogí, el Uber iba hablando y que tú tienes todos los cuartos del mundo. Le digo, marito, si yo tuviera todos los cuartos del mundo, ¿yo coger un Uber? Así que, ¿cómo cuánto tú tienes en tu cartel, en tu cuenta de banco? Cinco millones de dólares. Pues a mí que sí, yo, marito, pero ¿tú crees que yo sí tuviera cuartos de coger un Uber? Una vaina. ¿Y por qué regresaste, si te sentiste humillada? Por Caché, porque el único que me trata más bacano es... ¿Quién es? Caché, el manager, como el segundo manager de él. ¿Por él, dique? Sí, porque Caché en verdad me trata como este no me trata. Dique por él, dique, entonces. Dique por él. ¿Por Caché? Tú sabes, y fui más ese ese día. Lo conquistaste. ¿A ti te gusta, entonces, que te pongas con la lucha? No. ¿Tú encontraste tutusa? Diablo, sí. Tan mal me estás pagando la vida con este hombre. Es mentira, mi amor. Juan Faraón, en el Super Chat, hay treinta y... Una inversión de cuerpo que tú quisieras hacerle, ponerle las boobies, las chapas, lipo... No, ella se ve bien así. Ale su lipo. Ella se ve linda así. Ale su lipo. Chapeale la lipo. ¿Y quién quiere lipo, mi amor? Ponle la cinturita con una lipo. Nada, pero a mí me han tirado como... Venite, venite. Yo me pinté hoy, porque era con él que venía. Si me hubiera venido el sol, ni me pinta. Por eso fue que dobló... Mira, venite. Venite, y tú... Oye, si a él le gustan sus mujeres hechas, que se las vaya a buscar, a mí no me importa. A mí no me dan para... Eso no me da para. Sabrina quedó nítida. Me gusta, como se ve la barriga de Sabrina, se ve a estar más joven que la mía. Pero a mí no me gusta esto. Saludos a la chaqueta de LeBron James. Una vaina. Venite, una cosa. Sí, es verdad, en el Super Chat. Y también, sí, la chaqueta de LeBron James. Venite. Dímelo, mi amor. Una vaina. Tú dijiste que tú estabas trabajando. ¿Qué tú estabas trabajando? Yo estaba trabajando. ¿Qué tú estabas trabajando? ¿Dónde tú trabajas ahora? Yo ni me acuerdo. Tú sigues trabajando, Venite, con tus promociones, con Marco, a tus redes, todo eso. Tú te buscas tu dinero por ahí también. Me dice un Wally Fan, no se han suscrito nadie, pero no sé qué es lo que esperan. Es que tú, un Wally Fan. ¿Cómo es que yo busco? El manager del tampoco quiere, que no me dañe, que es tú, que es lo otro. No, Venite. Pero es que yo tengo dos años haciendo la cosa bien y nadie me ha ayudado a mí. Entonces, ¿por qué yo hago un Wally Fan y vean la cresta mía de una vez? Por favor, venite. Vamos a decir, ay, que yo... Yo te voy a ayudar con una suscripción, dale. Ah, tú ve, tú ve. ¿De cuánto tú la pagarías? ¿Y qué te has subido? La quincena. 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 Venite. Venite, ¿y qué te has subido a Wally? No, yo no he subido a nada, pero yo estoy esperando a que se suscriban. Tienen que suscribirse para que me dé como... Loco, subí una foto y de una vez la filtraron, me la mandaron. Dice, ¿qué eres tú? Le digo, no, mi gemela. Te juro lealtad. Ya, ¿júralo tú? Tienes los dedos cruzados. Te juro lealtad. Júralo tú ahora. Júralo, que te estás guillando. Te juro lealtad. Te juro lealtad. Es verdad. Yo te tengo una pregunta. Te juro lealtad. ¿Qué tú prefieres? Si te dan a elegir, ¿qué tú prefieres? ¿Una pegada mundial o seguir con tu amor con la Venite? Él va a elegir la pegada porque... Te quise, te quise... Pero, ¿y por qué no puedo coger las dos? No, porque eso imagínate... Yo puedo tener una pegada mundial y seguir con el amor. Pero a un pato Illuminati. Yo puedo... No, 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 anda con Dios. Y te ponen a elegir la pegada o ella. Una de dos, no puedes tenerla a la dos. Te tengo que olvidarla a ella totalmente. Sí, sí, no puedes tenerla a las dos. Bueno, Venite. Tú me mandas algo porque Aribe Pre no te acuerdas. Eso, que te mandes remesas ya. Tú me mandas remesas. Vamos a tener contacto, vamos a tener contacto. Que me mandes algo por ahí ya. Chacha. Es lo mismo. Hazle una pregunta así igual a ella para tú ver lo que va a decir. Ok. Si te ponen a elegir un millón de pesos mensual o seguir con tu amor por él por dos años. Dale 300, 300 mil mensuales. Dale 300 mil mensuales y me jota el. Diablo. Me quedo contigo, mi amor. Ay, hombre. Ay, hombre. Él sabe que sí. Ay, sí, es él. Diablo. Tú sabes que sí, Jay. Diablo, Jay. No, no, no. Tengo que conocer Puerto Rico, Miami. Claro. Diablo, Jay. Claro. Tú sabes que desde el principio eso es lo más que tú me mencionas todos los días. Pero tú sabes que a mí no me interesa eso. Yo quiero ir a la visita de Puerto Rico. Yo quiero ir a la visita de Miami. Tú te vas a hacer Miami. Quiero irme contigo con un yate de eso. Tú te vas a hacer Miami. Para que él le atreca me una mochila. Porque como está en cuero, no puedo quedarme aquí. Porque quién lo vigila allá afuera. ¿Y quién te vigila de aquí? Tú sabes que yo no salgo de mi casa. Yo paro en mi... La mujer más seria que tú vas a conocer en tu vida entera soy yo. ¿Cómo tú le montas lo de la visita a él? ¿Cómo tú le querías lo de aquí? Que no, yo relajo porque hace contenido para las redes. Pero él sabe que a mí no me interesa eso. Porque a un sugar me dejó por él. ¿Cómo fue? Yo tenía la visita más segura con un sugar. Y me votó por este. ¿Un viejito tenías tú? Estaba malo. Estaba malo. No, él no es viejo. Él se ve viejo. Porque tú sabes que la mayormente... Feísimo, feísimo, feísimo. Y a mí que me importa. Pero estaba bien de la cartera. Estaba malo y feísimo. Pero tú dices malo que estaba enfermo. Pero mucho malo. Y era rico. Eso es lo que le faltaba en dos semanas para morirse. Porque estaba viejo con... Es mentira. Tenía 32 años. Dos depósitos le quedaban. 32 años. Tenía mentira. Venite, espérate. Y este tipo... No, no, no. Hoy ha sido el día. Único. Míjame, venite. A futuro. ¿Ustedes se ven a futuro juntos, real? Yo quiero un hijo de él. Segunda vez que lo dice, ya. Uno. ¿Tú sabes por qué yo quiero uno con él? ¿Por qué? No más de ahí. Porque yo siento que él va a cambiar pila después. Sí, porque es que él es demasiado así como orgulloso. Y él se va a sentir como que yo obligado voy a tener que pedirle lo de la pensión. Y me va a ignorar. Y por eso yo nada más quiero un solo. Si él se quiere ir para su casa, que se vaya. A mí que me importa. Porque yo tengo un hijo de él. Pues tú quieres asegurar la pensión, venite. No la pensión, foque. Pero tampoco uno va a tener un muchacho pasando hambre. ¿Y tú quieres ese hijo? ¿Ah? ¿Tú quieres ese hijo? No, todavía no. ¿Sabes que no? Yo no me hable de eso todavía. A mí no me hable de eso todavía. Él me pone que me lo beba los hijos. ¡Bien! ¡Ay, mi madre! Sabrina, desahogo. Mira la lengua. ¿Cuántos? Ah, tú estás dormida. Sí, porque son muy genuinos. Sí, sí, son igualitos. Esas relaciones tienen que durar muchos años, sí. Amén, amén. Saludos a Trujillo, ven a ver, mi hermano Trujillo, ven a ver, que esté en sintonía. Un abrazo, mi hermano. Benita, ¿tú te consideras una chapeadora? No, si supiera que no. ¿Ni una zanky-panky? Tampoco. No. ¿Qué tú te consideras? Una mujer genuina. Te necesito para los gómez. Tiene que ir a los gómez. Para yo morirme, yo sentarme, hacerme pipí siete veces y reírme. No, yo me veo contigo, no te preocupes. No, es que no es lo mismo, mi amor. No es lo mismo, no es lo mismo. Sabrín. Eso es lo que lo hace bello, Benito, ¿verdad? Oye, tú lo haces mientras va. Pero yo me sé, hombre, con Dios lo veo. Yo siempre he dicho que si a mí me dan por lo menos la oportunidad de tener a Karol G de frente, yo la enamoro yo. Yo la enamoro. ¿Qué tú le dirías a Karol G? No sé qué le voy a decir. Bebecita. Pero. No sé qué le voy a decir, pero en verdad yo sé que yo la enamoro. Por lo más. Fijamos que Karol G es ella, como tú le dices. No, 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 que no me comparen. Ok, vamos con Sabrina. Sabrina es Karol G. Karol G después de dos incendios. Vengan a me gusta, hay 14.200 me gusta, 15.000, 15.000. Venite, díle a la gente 15.000, por favor. 15.000 y la venite. Después de dos quemas, 15.000. Ay, yo me la quito. Ella es Karol G. ¿Qué le prepara para eso? Dale, ella es Karol G. ¿Qué tú le diré a ella? En verdad no sé, no voy a fluir porque tiene que ser Karol G. Tiene que ser Karol G. Me imagino, que difícil fluir. No voy a fluir. No voy a fluir. Navi, yo sé que tú estás loca, porque yo te pongo una tete en la boca. Mira, es que le debas de ti que era voy por ti. Mira, Navi, voy por ti. ¿Voy? Voy por Navi. A mí no me gusta los hombres blancos, pero Navi la sube. Porque no te gusta el hombre blanco, tú estás con Jay, como elito oliendo. Pero es que él es negro por el otro lado. Tú le estás haciendo mucha propaganda, te cuido si te lo... Que me lo roben. La mujer que me quita Jay, si no me está quitando nada. Eso está diciendo ahora, no está diciendo ahora, no está diciendo ahora. No está diciendo ahora, pero ¿qué estaba diciendo? La semana pasada no dijo eso. ¿Qué estaba diciendo ahorita? Cuando llegaran las 5 y no había llegado tú. Sí, porque quiero hacerlo también para que ella sepan que las que no se huele y que se le pegan a él. Ah, ok. Espérame. ¿Tú le ha hablado más? Vamos a hacer un tema nosotros otra vez. Sí, normal. Tortilla, 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 tortilla. Primero, para tú estar con la perversa, ella tiene primero que vas hacia aquí abajo primero. Porque no le doy break. Si no es así, no le doy break para la perversa. Primero tiene que... Ah, aunque sea una teta, tiene que la ambeme. Pero si no, no. Sí mismo, la mejor. ¡Oh, oh! ¿Dónde en esa? Claro, que pruebe primero aquí para que él vea por qué tú estás aquí. Ay, mi madre. Esto es de... Suena el que es, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Es mejor San Valentín que he tenido en mi vida. Es que ha sido el real San Valentín. Mira, tú sabes que todo el que se siente en esa silla termina su relación. No, tú puedes echar todas las cizañas a tu querida. Porque yo vino de blanco, mi amor, en vez de rojo. ¿Eh? Porque el blanco es paz. Ya que si yo vamos a dar martillas que es un... ¿Qué van a hacer tan noche ustedes? Estuidad, morre. Estamos catorce, tengo que darle su regalo bien flamado. La risa es genuina. Benita, eso no es regalo. Eso no es regalo. Eso me tienen cabrón. No, eso me tienen cabrón. 15 mil me gusta. Eso me tienen cabrón a mí. Se va el PlayStation. Atención, el que más comente se lo lleva. Déjame comentar. Lo entregamos el de Peluñez. Eso no es regalo. Eso no es regalo, en verdad. Sabrina, por ayudarme ahí. No, Benita. Sabrina, tú tienes esposo. Tú tienes esposo. Y tú le regalaste un regalo. A todo el mundo le gusta el oro. ¿Sí o no, Jay? ¿No te gusta el oro? Claro. Bénale con un guillo, con una pedera y te puede entregar. Bueno, perversa. Una vainita así. Espérate. Si a ti le gusta el oro, perversa, te lo regaló. Pa' oro no hay aquí.